¡Suscríbete! Hoy te la adoran con la libre unión y te dan amor y amor y te tienen sin tragar y te dicen que quererse es cogerse sin casar. Los vestidos no los ves, una baja no lo digas y llegando a fin de mes tu amor libre enterrarás. Los muchachos con la cruz y se han entumecido, se han entumecido, ninguno agarra para marido. Mucho gusto, mucho atento, siente mucho pesquito, mucho pesquito, pero no quieren matrimonio así no. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos y tiras en el club. Te ofrecen toda su fortuna y hay sólida luna y tiras más tanta, te largan mirando en el pericón. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles y los muchachos se hacen vencibles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te la adoran con... Si me las das... Usa el condón. Usa el condón.